hola bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de boostrap en esta oportunidad vamos a estar complementando algo que hemos estado viendo un par de vídeos anteriores cuando vimos las listas y cuando vimos los botones que son los desplegables si para ello bueno tenemos acá varias clases que alguna de ellas ya la hemos visto sólo que en esta oportunidad bueno vamos a ver un poquito más detallado que funcionalidad y demás y que lo podemos lograr con ellos así que bueno sin hablar más recuerden por favor si me quieren apoyar dale like al vídeo suscríbase si no se han suscrito esas dos cosas créanme que me estarán ayudando como no tiene idea y bueno listo si tienes alguna sugerencia lo pueden dejar en la cajita de comentarios listo vamos a arrancar entonces a ver cada una de ellas para arrancar vamos a estar viendo la clase drop down esta clase drop down simplemente lo que hace es inicializar meter la llave abrir la puerta para empezar a hacer nuestro desplegable una lista una lista desplegable de botones etcétera 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 pero antes de aplicar cualquiera de ellas tenemos que abrir la puerta con esta clase que está acá llamada drop down así que bueno vámonos entonces vamos a procesar el código y vámonos al navegador aquí dentro bueno este container como ustedes saben simplemente es un container que no hace nada más y dentro de él vamos a meter entonces un contenedor que va a tener nuestra primera clase llamada drop down si guardamos efectivamente no pasa nada porque no hay nada dentro entonces para ello el siguiente paso es utilizar un botón si puede ser un botón en este caso lo voy a hacer el ejemplo con un botón y voy a utilizar la clase drop down toggle si entonces bueno drop down toggle lo que vamos a hacer es crear nuestro botón y acá vamos a asignarle nuestra clase drop down toggle si guardamos no pasa nada simplemente tenemos ese botoncito y medio extraño para evitar eso simplemente vamos a decirle acá por ejemplo vamos a decirle frutas frutas y dentro y dentro de frutas ahí va a estar nuestro botón bien ahora vamos a asignarle el atributo el atributo que vemos acá database toggle igual a drop down si entonces vamos a decirle un atributo llamado database database toggle toggle igual a drop down si de esta manera guardamos y allí tenemos nuestro hermoso botón entonces de esta manera por ahora por ahora hemos abarcado estas tres clases estas dos clases y este atributo que está acá tenemos un drop down que esta clase que está acá en nuestro contenedor drop down si y adicionalmente tenemos esta clase drop down toggle que esta clase de drop down ah perdón aquí drop down ahí si ahora aquí debería de pintarse claro eh la flechita perdón no me he dado cuenta de eso drop down toggle y adicional nuestro atributo database toggle drop down si de que de frutas bien por ahí todo perfecto todo ok todo lindo todo hermoso ahora vamos a utilizar nuestra siguiente clase que es drop down menú este drop down menú va a estar dentro de nuestras listas por ejemplo una lista huele le vamos a asignar la clase drop down menú entonces bueno vamos a crear nuestra lista lo venimos acá y creamos una lista esta lista va a tener una clase llamada drop down menú si a ver si lo escribí ahí no me volví a equivocar ahí está todo perfecto guardamos y aparentemente no pasa nada aparentemente pero por qué porque ahora hace falta asignarle las clases a los ítems que va a tener esa lista y tenemos varias clases para ello vamos a arrancar por el header drop down header y vamos a ver que es lo que hace el drop down header agarramos creamos nuestro ítem y le asignamos la clase drop down header de esta manera si guardamos y le damos clic acá no va a aparecer o sea es como que no hicimos nada pero en realidad sí hicimos y lo que hicimos fue esto por ejemplo vamos a escribir acá tropicales si guardamos y ahora desplegamos vean el formato de esto quiero que vean el formato de esto y ahora vamos a continuar con él con la clase drop down ítem y van a ver la diferencia de el drop down header y el drop down ítem entonces bueno para ello vamos a crear otra li si otro ítem y vamos a asignarle como dijimos la clase drop down down guión ítem que es esta que está acá que es esta que está acá entonces acá por ejemplo vamos a escribir cambur el cambur es una fruta tropical que en el caribe se dice es lo que se le dice en el resto del mundo como banana pero en el caribe la llamamos cambur porque en el resto del mundo le dicen plátano perdón y para nosotros nosotros los caribeños el plátano es diferente pero bueno no importa esto no es una clase de frutas como tal esto simplemente es a modo de ejemplo guardamos y vean la diferencia el tropicales vean el formato que tiene y el cambur vean el formato que tiene fíjense que el tropical es como podríamos llamarlo como un título sí porque en realidad es un título por eso está la clase header porque es como un encabezado si es como un encabezado y se ve así no se puede ni siquiera sombrear ni nada como en el caso del cambur que es un ítem esa es la diferencia entonces el ítem o la clase drop down ítem le da este formato a nuestros ítem ahora vean qué pasa si por ejemplo yo le quito esta clase al cambur y guardo despliego y vean pierde el formato totalmente no se pone el color gris de fondo esto pierde el margin que tenía hacia hacia la izquierda etcétera si se lo colocamos y se lo colocamos nuevamente y guardamos lo desplegamos vean el formato hermoso que tiene eso lo logramos con nuestra clase drop down y este efecto así como gris de encabezado lo logramos con la clase drop down header es así rápido fácil y sencillo así de sencillo entonces bueno vamos a colocar acá otra fruta por ejemplo vamos a colocar la patilla la patilla vamos a colocar también vamos a colocar el coco por ejemplo el coco el coco también es una fruta tropical podemos colocar el mango si el mango y ya está bueno y ya está bueno entonces bueno si desplegamos ahí tenemos nuestra entonces ahí tenemos fíjense de esta manera tan rápida no se hicieron cuenta ya creamos nuestro desplegable nuestro primer desplegable de frutas tropicales frutas tropicales ven acá está acá está tenemos cambur patilla coco y mango perfecto otro podría ser tamarindo etcétera pero vamos a hacer algo normales ahora vamos a hacer algo vamos a hacer algo vamos a seguir trabajando vamos a agarrar esta clase que se llama drop down divider a ver para qué nos sirve por ejemplo si yo vengo acá y digo no sé una y otro le por ejemplo y le digo la clase le digo otro drop down divider y acá colocó por ejemplo no sé ácidas frutas ácidas no simplemente ácidas por decir algo y ahora voy a pegar acá esto y voy a este item y le voy a decir tamarindo tamarindo se me ocurre otra fruta ácida es la par chita también que acá creo que le llaman maracuyá en el resto del mundo par chita pero en el caribe le decimos par chita y no sé el limón por ejemplo y el limón creo que el resto del mundo le dicen limón no sé pero bueno nosotros le decimos en el caribe y si guardamos vean lo que va a pasar vean lo que tenemos acá ácidas entonces el drop down a ver drop down aquí me equivoqué divider aquí me equivoqué aquí me equivoqué drop down divider aquí obviamente me equivoqué es drop down divider sin el guión guardamos desplegamos y esto es lo que pasa esto es lo que pasa el divider perdón el divider fíjense viene mango que mango es este después viene el divider que es ácida que es ácida y acá no se escribe nada acá no se escribe nada porque esto y aquí me equivoqué perdón esto debería de por ejemplo agarrar esto copiar el header y pegarlo después del divider que se hace el enlace y aquí si colocar el ácidas ácidas si guardamos desplegamos nuevamente y ahí lo tenemos entonces tenemos tropicales cambur patilla coco mango viene el divisor que esta rayita que está acá que este que hicimos acá del divider si este divider y colocamos ácida con el ejder nuevamente ácida como título y viene tamarindo parchita limón entonces de esa manera el divider nos sirve para dividir es como que estás dentro de una lista pero es como una soplista por llamarlo de alguna manera ahí se ve claramente y luego bueno también tenemos el activo y el disable el activo y el disable bueno como ustedes pueden imaginarse por lo menos si queremos que la parchita salga activa salga activa lo que significa es seleccionada que el usuario haya seleccionado eso ya esto lo hemos visto y por ejemplo en este caso que la partida la parchita perdón salga disable guardamos cambio desplegamos nuestra lista sale la patilla seleccionada o activa como dice acá nuestra clase y la parchita sale deshabilitada no se puede seleccionar ni nada por el estilo eso lo podemos lograr con nuestras hermosas clases ahora esto podemos darle un formatito un poquito más bonito por ejemplo este botón acá vamos a decirle que tenga la clase botón y la clase botón success para que agarre un colorcito por ejemplo si guardamos cambio ahí está ahí está un poquito más bonito ya esto esto lo hemos visto no esto ya lo hemos visto anteriormente al igual que si por lo menos queremos crear podemos hacer esto que también lo hemos visto pero bueno como para complementar un poco el vídeo del capítulo si de los desplegables podemos hacer esto y acá por ejemplo si vamos a dejar está así y lo que vamos a hacer es vamos a crear otro botón por ejemplo aquí podemos decir no sé fruta verduras verduras y vamos a copiar esto verduras esto le vamos a decir que sean legumbres no sé por qué estoy trayendo estos ejemplos pero es lo que se me viene a la mente legumbres y ahora lo que vamos a hacer acá es crear un div si este div lo que va a hacer es tener una clase una clase drop down si una clase drop down si acá perdón tengo que separarlo entonces acá adentro lo que vamos a hacer es un btn grow también btn grow podría ser un btn grow y acá si si la huele termina justamente acá vamos a copiar esto esto me sobra ahora subimos ya van a ver lo que estamos haciendo tranquilos no se me preocupen un btn grow bien 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 si guardamos cambio lo que tenemos es esto y por qué porque el btn grow tiene que ir en este caso acá btn grow guardamos cambio y ahí estamos perfecto perfecto btn grow btn success btn grow acá y bueno ahí tenemos ahí tenemos verduras legumbres y adentro faltaría un botón un tercer botón que sería este que está acá este que está acá y lo que vamos a hacer es lo siguiente claro y va a tener esto bueno mejor aún mejor aún para no para no volvernos tan locos vamos a agarrar esto todo esto esto perdón que tiene el botón que tiene todas las verduras las frutas perdón y aquí justo aquí lo vamos a pegar que era lo que teníamos anteriormente ya tenemos esto entonces tenemos claro a esto no hace falta no hace falta botón verduras bien bien drop down bien es que no hace falta ni siquiera darle esta clase en este caso porque fíjense que no tiene nada no tiene nada ven entonces se la podemos quitar y vamos a quitársela quitándole esta clase acá simplemente dejándole la clase de botón para que sean unos botones guardamos y ahí están y ahora esto sí funciona perfecto que era lo que les quería mostrar vean entonces tenemos grupos de botones tenemos estos grupos de botones que son verduras legumbres acá podemos como lo hicimos recién solo que se lo acabamos de quitar que tenía el drop down para que sea desplegable y acá le podríamos agregar ustedes lo pueden hacer para que practique en verduras bueno todas las verduras que ustedes conocen como la papa la zanahoria etc las legumbres bueno las caragotas que aquí no me acuerdo como es que lo llaman el resto del mundo pero bueno las legumbres en el caribe son las caragotas las lentejas las arvejas etc y las frutas bueno fue el ejemplo que hicimos y acá están vean y así tenemos un grupo al mismo tiempo tenemos un grupo de botones desplegables a su vez ven es así de sencillo hay otra cosita hay otra cosita también que por ejemplo si yo quiero que en lugar de que esto por ejemplo acá drop down sea drop down no se por ejemplo acá podemos jugar drop down y decirle end por ejemplo entonces eh drop down end no 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 a ver un segundito no acá no es drop down sino drop end por ejemplo vean algo no he guardado todavía vean que no he guardado vean aquí esto se despliega hacia abajo o mejor dicho tiene esta flechita hacia abajo pero por lo menos si le agregamos acá a la clase aparte de drop down o sea que sea desplegable que el drop sea al final y guardamos vean ahora como la flechita ahora está apuntando hacia el final es decir hacia acá entonces ya no sale de acá abajo sino que sale después después de la flechita hacia abajo igual pero después de la flechita vean entonces podemos hacer esto es podemos hacer esto también start y ahora sale hacia allá que no tiene mucho sentido pero bueno porque veo acá pero bueno por si ustedes tienen el elemento en esta esquina bueno ya saben ya que lo pueden hacer con drop start y sale hacia este lado solo que aquí como el elemento está acá no hay espacio hacia allá y se viene para el lado derecho al lado contrario por default viene viene lo que teníamos anteriormente que es simplemente hacia abajo vean se ven hacia abajo entonces bueno tienen esas opciones también eso también se lo podemos aplicar acá abajo a nuestra fruta que hicimos acá en lugar de que salga aquí abajo que venga para acá como por ejemplo donde tenemos el botón lo tenemos lo tenemos lo tenemos aquí aquí le podemos decir drop drop end verdad si guardamos ahora miren la flechita figura para acá ven y bueno ya esto es cuestión de que ustedes vayan jugando con lo que necesiten este ya con esto eh pueden hacer todos los desplegables que se les venga a la cabeza y al igual que los colores ya los colores ustedes saben que los pueden manipular y vean estas maravillas que pueden hacer osea mira con clases nada que no hay nada de css simplemente clases esto es lo maravilloso de saber manejar cuando podamos usar en nuestros proyectos boosters porque nos facilita un montón de cosas que no hay que estar haciendo reglas en css ya con estas clases podemos manipular nuestro nuestro diseño de una manera muy rápida y fácil ven y súper legible porque esto es un código súper legible ven así de fácil entonces bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado por favor si no se ha suscrito al canal suscríbanse porque eso me ayuda un montón a seguir creando la comunidad que estamos creando entre todos dale like porque eso me ayuda bastante también a posicionarme en esta plataforma de youtube y nos vemos en un próximo video que anden bien portense bien nos vemos en un próximo video en un próximo video en un próximo video